De mis pasitos arriba, tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, empiezas a salir con amigas De mis pasitos arriba, tú te pones loquita mamita No te pones ahora en el sitio, me declaro Lo que es locura es contigo Que no llame un loco hasta los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Lo que es locura es contigo Que no llame un loco hasta los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente Bye, take it down